Bien, primero que nada, muchísimas gracias. Gracias por darnos este espacio. Gracias a Lisandro como anfitrión, como siempre. Y la verdad que hemos diagramado lo que va a ser la agenda de lo que se viene. Estamos programando lo que va a ser una reunión en pleno con todos los miembros del Consejo de Yala, de San Salvador y de Palpalá. Vamos a fijar también los temas a tratar en la sesión que vamos a hacer del Consejo del Parlamento del Gran Jujuy. Así que bueno, diagramando una agenda que es estructural y que va a ser transversal a todos los temas que involucran a las tres jurisdicciones. Por ejemplo, algunos temas de algunas declaraciones respecto a algunas cuestiones hídricas, algunas cuestiones de vialidad que son importantes y que competen a todos. Simplemente eso, invitar a los vecinos si tienen algún tipo de propuesta o algo, pueden acercarse a la Municipalidad de Yala, a la de Palpalá o a la de San Salvador para ingresar por mesa de entrada a algún tipo de proyecto o alguna inquietud. No, siempre nos estamos comunicando y viendo las situaciones que vamos teniendo en cada uno de nuestros municipios y es un trabajo que nos va a llevar bastante tiempo en esta sintonía que tenemos los tres municipios y en lo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo en lo que ha sido la combinación en la creación del Parlamento del Gran Jujuy y que bueno, muchas veces en estas situaciones y los planteos que se hacen es justamente la coordinación más allá de las situaciones que cada uno de los municipios presenta, tratar de trabajar en forma coordinada. Bueno, sí, agradecer particularmente a Fabián Rodríguez, presidente del Consejo Deliberante de Palpalá, a Juan Cabezas, presidente del Consejo Deliberante de Yala por haberse acercado acá al Consejo Deliberante de la Capital y seguir avanzando en lo que es justamente la integración a través del proceso del Parlamento del Gran Jujuy. Hemos fijado la reunión de la Junta Ejecutiva, bueno, en la Junta Ejecutiva se ha fijado la reunión de la Comisión Interparlamentaria a fin de avanzar en lo que va a ser el orden del día de la sesión próxima, la idea es realizar en el mes de noviembre una sesión del Parlamento del Gran Jujuy. Hay varios temas muy importantes, muy interesantes, como por ejemplo la posibilidad de contar con nuevos accesos sobre Ruta 66 Alto Comedero, el trabajo sobre la cuenca del Río Grande, cuestiones que tienen que ver con el turismo de las tres jurisdicciones, la posibilidad de instaurar metodologías de trabajo conjunto de los departamentos ejecutivos de los tres municipios para que se reúnan periódicamente junto a sus equipos técnicos. Así que muchos temas que son de importancia para seguir este proceso de integración, para seguir trabajando en las problemáticas comunes a los tres municipios y por qué no integrar a otros municipios, en este caso el de San Antonio. Así que vamos a trabajar todas estas temáticas, todos estos proyectos serán por supuesto debatidos en conjunto dentro de la Comisión Interlegislativa y esperemos poder lograr los consensos porque justamente el Parlamento del Gran Jujuy tiene esa característica, necesita de amplios consensos para poder avanzar en el tratamiento de los distintos expedientes y llevar adelante la sesión correspondiente al mes de noviembre. La vamos a realizar en Capital, todavía no está fijado ni la fecha ni el espacio, pero seguramente de esta reunión donde vamos a estar los presidentes de los tres consejos y los presidentes de bloque de los distintos bloques políticos que integran el Parlamento del Gran Jujuy se fijará y se podrá avanzar en ese sentido.